Hola Lutubers, hoy vamos a hacer un open box de Mary Kay, si sus mamás lo quieren comprar, mi mamá tiene paquetes y hacemos open boxes, si sus mamás quieren comprar un Mary Kay producto, pueden llamar el número de teléfono, su número, bueno, ahorita le decimos vamos a abrir el open box, a ver que hay. Mi mamá lo va a hacer con un cuchillo y si ustedes lo van a hacer con un cuchillo tengan cuidado porque se pueden cortar, yo sí puedo usar estos cuchillos porque casi tengo ocho y ya estoy más grande, ¿verdad? Ya estoy más harta que mis primos y mi primo tiene ocho. ¡Ay, esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Los pomponicitos! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, la nieve! ¡Los pompones! ¡Ah, dos! Ok, chicos, ok, chicos, si están en Glemi ustedes ya han ido a Chuck E. Cheese, voy a saludar a algunos de mis amigos, ok, si los están viendo. Ok, primero mi mejor amiga, Leslie Coronado Cervantes. Mi segunda mejor amiga, Sofía Baraja Chávez Jiménez. Mi tercera amiga, Abigail Rivera con su twin, Jacqueline Rivera. Lo voy a saludar ahora a uno de mis amigos, Emiliano Palacios Ríos, Jonathan Ramírez Ramos, Marco Robles, ¿quién más falta? Analy. Ok, no me sé, Analy no está en mi clase, pero está bien. Saludos Analy. ¡Hi Analy! Ok, vamos a empezar con unos productos. Me encantan estas cositas. ¡Wow! Ok, este es un set de crema. Este es otro set de crema, de Medicaid. Y los vamos a abrir, a lo mejor los vamos a abrir para que lo vean de adentro. ¿Cómo se usa? Agua micelar. Ok, este es agua micelar y nomás lo usan así y se lo ponen con algo, como ahorita les digo. Ok, vamos a intentar todos estos productos, ¿verdad? Ok, si como no, el agua micelar viene con la esponjita. Pero nosotros no nos queremos infectar las cosas, así que vamos a usar otra cosa. Ok, vamos a probarlo. Bueno, sí, ella va a hacer las cosas de grandes, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a empezar con el agua micelar. Ok, yo te traigo algo, ¿ok? Te traigo algo rico. Aquí lo tengo. Déjalo. Ok. Nos vamos a traer algo para limpiarnos la cara, pero yo soy chiquita y no puedo hacer eso. No sé si juegan al Toca de Froot. Bueno, pues chicos, lo que hoy me pasó era muy vergonzoso. Ok, chicos. Hoy fui a la escuela y mi amigo Marco me preguntó. Yo le dije, quiero un hermanito bebé. Y él me dijo, pero odias los niños. Y le dije, sí, pero no odio todos los niños. Porque cuando fui a la escuela, yo le dije a mi amiga Lesslie que ellos nos habían cortado. Y ellos pensaron que estábamos hablando de que, ay, yo era el Shaquichis y eso. Y pues nos hicieron cobioteca y no pararon de hacer eso. Y pues, él me preguntó por qué había pasado eso. Y le dije, dije, pues no todos los niños. Pero los niños que son, o sea, de que dicen cosas malas. Y no los dañan para nada. Bueno. Ok, vamos a empezar. Ok, el agua micelar la vamos a usar para limpiarnos toda la cara. Después de un largo día de trabajo. La vamos a poner en una esponjita, ¿sí? ¿Yo también? ¿Puedo? No, porque, claro, no. Solo los adultos. Mami, tú ya me pusiste. Tú ya me habías pusido, ¿sabes? ¿Lo puedo? Poquito. Poquito. Ok, bueno. Vamos a limpiar la cara. Esta es para... Solo los niños. Es multiusos. Porque si es para, puedes limpiarte la cara. Toda la carita. Si sales del gimnasio, estás sudado, sí. Yo, yo subí, mami, yo subí mucho en la escuela. Tanto. Ok, también sirve para desmaquillarnos. Sí. Evitando el área de los ojos. Sirve para limpiar nuestras brochas. Y para hacer un delineado perfecto. Ajá. Con sombras. Vas a agarrar tu brocha, agarras tu micelar, la mojas y lo pasas entre las sombras. Y te haces tu delineado en crema, te queda perfecto. Miren, miren. Es extra limpiante esta cosa. Sí, miren. Se limpia súper bien todo. Miren, yo tengo basurita porque me caí, pero... Está libre de alcohol, chicos, eh. Chicas. No se lo metan a la boca para nada. Está libre de alcohol. No se lo metan. No te irrita. Nada, nada. Perfecto. Ok, chicos. Si ven un bebé que lo agarran, cuídenlo. No de que, ay, lo voy a dejar aquí, no va a hacer nada. Y si dejan eso, se lo va a tomar. Así que, por favor, no dejen eso con sus bebés, ¿verdad? Porque es... Ok, esto lo vamos a guardar para... Otra. Para ver si hacemos una actividad. Sí. Un experimento, algo. O hacemos un slime y le ponemos como nievecita. Sí. Bueno, increíble, Daleiza. Nomás la hacemos. Es que yo hago muchas actividades en la escuela porque mi maestro... Miren, Daleiza. Chéquense todo lo mugre que traía Daleiza. Lo siento, chicos. Es que a veces me enfocé mucho en la escuela. Es que me rayé. Porque ella igual la puede usar para limpiarse la cara, no le pasa nada. Porque no tiene alcohol, pero también se tiene que enfocar su carita con agua. Simplemente con agua pura. Yo sí ya uso mi producto, que viene siendo el favor de cara. La crema de noche, porque ahorita pues ya va a ser noche. Pero igual sí es en el día. Ok, unas compradoras nos están comprando mucho y creo que les vamos a dar una sorpresa por comprarnos mucho. Primero es... Sí. Doña Ana. Felicidades por tener una sorpresa. Segundo es... ¿Quién, quién, quién será? La que también es una clienta muy, muy buena. Adriana. 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 Adrianita. ¿Y quién más, mamá? Tenemos a mi tía Naivy. Naivy, felicitaciones. Y por último, no menos importante... Sara y mi tía Vanessa. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Ok, aquí, hasta ahí en la computadora, miren. Oh, my God. Acá, aquí. Se va a ir por acá, se van a caer. ¡Ay! ¡Ay! Se cayó en una en la cajita. Oh, my God, Dalisa. Tienes muchos en el piso. Te voy a tener que juntarlos. Ah, ok. Bueno, ahorita estamos disfrutando porque las femeninas se durmieron por tanto. Miren, miren, miren cómo me quedó la cara tan limpia y brillosa. ¡Y brillante! Ok, a veces yo me maquillo de mentiras y mi mamá me pone eso porque ella tiene su propio, ¿verdad, mamá? Ajá. Ok, chicos, espero que les haya encantado el video. El open box de Mary Kay. Denle like, pegan la campanita y suscríbanse. A nuestro canal. Dalisa Club. Bye, bye. Creo que un día vamos a hacer un club porque Dalisa Club. Al final tiene club. Bueno, extraño a mi prima. Ella es la que me escribió eso porque yo no sabía escribir hace mucho tiempo. ¡Ay! Ok, saludos para... Paula Michelle. Bueno, su real nombre es Michelle, pero le dicen Paula. ¡Ay! ¡Felicitaciones! Ya va a venir el 14. Me graduo, me quito esta cosa y... Muchas cosas que hacer. Ok, chicos, espero que les haya encantado este video. ¡Adiós! ¡Mua!